RON! 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 Dímelo, pibes! Todo bien. Todo bien, tranquilo. No te fumo, hermano. Ya voy, ya voy. Dímelo, pibes. Dímelo, pibes. So, whatcha tell Royce? I told him he has 90 minutes. When does it start? Now. Bridge Royce, baby! Check it down! Si vas, yo voy. Yo te sigo, tú pones las reglas y me dejas. Juego en tu manera más. Si vas, yo voy. Te veo bailando entre toda la gente. Con un tembleque que todo se enciende. Hey! Oh! Dale, dale, dale que eso es tuyo. Oh! Oh! Solo quedan 90 minutos. Oh! Oh! Ay! Dale, dale, dale que eso es tuyo. Oh! Oh! Solo quedan 90 minutos. No hay tiempo que perder. Telo! Por favor! Yeah! Ilimitado! Ah! Ilimitado! Oh! Oh! Yeah! Si no sabes qué hacer. Pásala. Si te mueren los pies. Pásala. Ya que estoy yo. Pásala. Oh! Oh! Pásala bien. Ay! El ruso o el francés. Ven y dame un beso. Estás derecho. Hey! Muévete más rápido que yo te voy a alcanzar. Si te agarro yo te juro no te va a salvar. Tengo un par de trucos que te dejan sin aliento. Hey! No te me descuides que ese tiro va pa' adentro. Te veo bailando entre toda la gente. Como un tembeleque que todo se enciende. Oh! 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 Solo quedan noventa minutos, no hay tiempo que perder Gracias por ver el video